Este encuentro estuvo presente el señor rector, las autoridades de la Secretaría de Postgrado y también las autoridades del hospital. Es una propuesta muy importante que viene desde la doctora Judith Díaz Bazán y que surge de esta pandemia. La pandemia nos obliga a tener una mirada mucho más abierta, mucho más abierta y distinta en lo que es la formación de recursos humanos. La propuesta es doble. Es por un lado, a partir de la universidad, crear una diplomatura, que sea una diplomatura multidisciplinaria de atención de salud que abarque el primer nivel de atención hasta llegar al nivel más complejo, el tercer nivel que es este hospital. Y la segunda propuesta es establecer residencias en el hospital, que es una meta que con el rector estamos compartiendo permanentemente, pero una residencia distinta. distinta, ¿por qué? Porque tiene que ser interdisciplinaria y transdisciplinaria y porque también no tiene que encerrarse en el hospital, sino que tiene que tener también la mirada del territorio. En esa mirada, y es un eje que promueve la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, la Organización Panamericana de Salud, es utilizar la telemedicina, que es lo que estamos haciendo en este momento con las sedes de la universidad. Y a partir de esa capacitación de la diplomatura o residencias, tener una mirada mucho más amplia desde la Universidad Nacional de La Rioja hacia todo el noroeste. Es decir, una capacitación que también abarque el NOA. Parte desde la ULAR, pero tenemos que tratar de establecer redes, que es el otro futuro de la mirada de salud. La mirada de salud con lo que pasa a las personas con el COVID, tenemos que mirarla desde el derecho a la salud, tenemos que mirarla desde la conectividad, desde las redes, desde la comunicación. Es decir, ver cómo aquellas personas que están en los territorios más lejanos también pueden recibir los profesionales, todos los profesionales, no solo médicos, una capacitación adecuada. Nosotros lo estamos haciendo ya con TeleSalud, pero esta propuesta se une a la mirada que tenemos del hospital y creo que el impacto puede ser muy grande.